¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me siento bendecida y con ganas de vivir esta felicidad con intensidad, confiando que juntos todo va a ser posible. Esas fueron las palabras que escribió la periodista paraguaya Claudia Aguilera hace cuatro días en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores su matrimonio del pasado 30 de abril con Marcelo Opechi, un importante fiscal del país, horas antes de que fuera asesinado en plena luna de miel en una playa de Cartagena, en Colombia. Horas antes y compartiendo un atardecer junto al fiscal volvió a escribir lo que es hoy una triste coincidencia. El último atardecer en Barú, pero tendremos millones más juntos. Y es que tan solo unas horas después y tras anunciar en estas mismas redes que quería compartir su regalo más lindo, ese regalo de bodas, porque estaba embarazada. Dos sicarios en jet ski se acercaron a la orilla y sin mediar palabra, uno se bajó de la moto acuática y le disparó en la cara y en la espalda al fiscal, dejándolo tendido en la arena. Ante los gritos de dolor de su esposa y de los turistas que trataban de auxiliar, como ven en sus pantallas, a pesar de ser una de las personas más protegidas de Paraguay y que, por su lucha contra la corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo y su colaboración internacional con otros países, incluyendo a Estados Unidos, pues se encontraba en esos momentos sin seguridad. Las autoridades colombianas aseguran que tampoco habían sido alertadas de su estadía. Tres grupos de investigación de la Fiscalía General, la Policía Nacional Colombiana, agentes federales de Estados Unidos y hasta la Interpol están reconstruyendo paso a paso el recorrido de la pareja por Cartagena durante esos cinco días. Se ha ofrecido una recompensa de 500.000 dólares y por lo que ha trascendido, las investigaciones van por buen camino, logrando recopilar materiales probatorios e identificando a tres mujeres que, de forma repetida, salían en varias de las fotos tomadas por la pareja y que refuerzan la teoría de que el fiscal fue seguido desde Asunción hasta Colombia, donde podrían estar esperándoles los sicarios que apagaron su vida. Sin dudas, su crimen está relacionado con el crimen organizado, pero todavía hacen falta muchos momentos para poderlo investigar.